No han pasado desapercibidos los viajes de Roberto Cabada en los aviones de Gonzalo Castillo a China. Y esto ha sido tema de mucho debate en la opinión pública nacional, porque los hay quienes hablan del tema de la objetividad y de la imparcialidad de los comunicadores. Pero también, y es lo que vamos a analizar acá en Impolíticamente Correcto, estos viajes no deben ser vistos como un mero tema de producción del programa que conduce Cabada, sino más bien como un asunto que alude directamente a los intereses o la empatía de los empresarios dominicanos, y en este caso específicamente Pepín Corripio, hacia ciertas corrientes o proyectos presidencialistas. A continuación vamos a hablar, o más bien a desnudar, el manejo del poder empresarial en República Dominicana a través de los medios de cara a la próxima contienda electoral presidencial de este 5 de julio, que aparentemente todo marcha viento en popa. Aquí está la vista, no necesitan un gran fin, no se lo hagan y no se lo hagan y no se lo hagan. La verdad es que la salvaje de la política. Cabada se va para China en los aviones de Gonzalo a ser testigo con el tema de la veracidad de los viajes. Es evidentemente la crítica que se hizo en su momento sobre si realmente se viajó o no a China hizo efecto y eso obligó a que se buscase a un periodista que fuese como testigo a. Pero inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué Cabada? ¿Por qué no Alicia? ¿Por qué no Nuria? O por qué no cualquier otro. Y esto va directamente vinculado a quién representa Roberto Cabada o simplemente los intereses de Pepín Corripio. Usted no se pregunta por qué razón Pepín, si tiene negocios que son enteramente más prósperos que manejar medios de comunicación, como él dice, pues mantiene estos. Bueno, pues porque simplemente obedecen a una función social que tiene que ver precisamente con la influencia que pueden ejercer a través de las plataformas y de los comunicadores. Aunque hay que decirle a Pepín Corripio que ya esa influencia que tienen los medios análogos, le hace radio o prensa escrita o prensa impresa, más bien en este caso, y la televisión, eso está evolucionando y tiene los días contados, por no decir los años, pero unos cuantos añitos. Pero ya cada vez más la tendencia es que la gente va a YouTube a consumir comentaristas, analistas como un servidor, no solamente yo. En YouTube los hay, digamos, por decenas y esas son realmente las matrices de, digamos, de influencia en la opinión pública. Y el hecho de que incluso el mismo Marino Zapete haya sido obligado, por así decir, a transmitir desde YouTube, es una realidad que nos beneficia a nosotros porque él trae a YouTube el peso de su influencia social. Entonces habrá comunicadores que en algún punto harán lo mismo. El hecho también de que Sergio Carlos esté transmitiendo desde YouTube no hace más que sumarle peso a la plataforma como tal y ayuda a hacer cada vez más fehaciente la realidad de que YouTube se está convirtiendo en el foco transmisor, por así decir, de las ideas, las opiniones que pesan en la opinión pública. Y de hecho ustedes ven que este asunto de que Cavada se va a China en un avión de Gonzalo, pues a menos de que se transmite en telesistema, en su noticiario, pues es en YouTube donde se convierte en tema de debate. En los medios corripios, salvo una excepción que es Uchi Lora y Juan Bolívar Díaz, pero recuerden que las cosas se analizan en función de la regla y la norma, no la excepción. Fuera de ahí, ahí no existe ningún comunicador en ese grupo que tenga el power, el seniority de, digamos, tener una vinculación política y utilizar la plataforma de medios corripios para capitalizar esa vinculación política vendiendo al candidato de su preferencia. Nadie en ese grupo tiene ese power y todo lo que pasa es teledirigido por Pepín Corripio. Pepín Corripio tiene todo, no sé si aún lo hace, no sé, pero solía leer previo a la impresión los titulares de los periódicos y mandarlos a corregir. Lamentablemente, la persona que puede avalar eso ya no está en este mundo, no voy a mencionar su nombre porque nunca he creído ético, justo y humano hablar de cosas vinculando a personas que ya no pueden hablar para decir si sí o si no. Lo dejo ahí. Pero la persona que podía decir sí, eso es así, ya no está en este mundo. Ahora, yo no sé si Pepín a sus ochenta y pico de años todavía, previo a la impresión, él se sienta a leer los titulares a decir este sí, este no. ¿A qué voy con esto? A que si Roberto Cavada se montó en un avión para ir a China de Gonzalo Castillo, eso es por orden directa de Pepín y Manuel Corripio, que no le quepa a usted la menor duda. Entonces, a partir de esa revelación, tenemos que calcular, bueno, pero en función de que Pepín Corripio manda a Cavada a un avión para China. Mira, ¿será acaso que Pepín ya está cerrado a banda con Gonzalo Castillo? Bueno, aparentemente sí, pero no necesariamente, porque todos saben en este país, o por lo menos la gente que hace medio, que a Pepín le gusta dividir las cosas. Bueno, el periódico Hoy, que esté con el PLD, el Nacional con el PRM, dámelo un 50 y 50 al otro, el día, qué sé yo. Así es que se maneja Pepín Corripio. ¿Para qué? Bueno, para que si gana después, por ejemplo, Luis Abinader, el de no, yo te apoyé, míralo ahí, míralo titular, yo te apoyé. Y así sucesivamente. Si gana el PLD, él tiene la prueba ahí en un periódico, en el Hoy, de que él apoyó a fulano. Y otras cosas que se manejan en esa línea, pero que nosotros desconocemos. Quiero decir entonces que no se sorprenda usted si en otro de los medios de Pepín Corripio vemos una, digamos, una corriente editorial pro PRM. Ahora, si no la vemos, eso significa de forma inequívoca que en efecto Pepín Corripio cerró banda con Gonzalo Castillo. Y eso significa también el monopolio de la encuesta Gallup que todos saben que Pepín Corripio tiene acciones si no es el dueño de esa firma encuestadora. Roberto Cavada tiene un lío ahí con un hiatus público con el comandante ZRD. Ya veremos en qué para ese lío. Pero para que usted entienda ya con un ejemplo histórico del cual yo fui testigo, ¿qué significa tú trabajar para un empresario y picharle el juego públicamente en función de sus intereses socioeconómicos? Pues en el 2012, no sé si ustedes recuerdan aquel episodio en el cual Roberto Rosario, siendo presidente de la Junta, le cerró el Canal 11 a Pepín Corripio. Esto se debía a que supuestamente Pepín estaba, o a través de sus medios, se estaba tratando de agitar a la opinión pública en torno a los resultados de las elecciones en los cuales se enfrentaban Danilo Medina e Hipólito Mejía, elecciones que se ganaron por un margen muy estrecho, por cierto. Entonces, Roberto Rosario, que es un hombre muy, digamos, tajante, lo que hizo fue, bueno, cierrenme ese canal. Y mandó a cerrar el Canal 11 de Telesistema, algo histórico en República Dominicana. Pues ocurre que internamente en el canal, quien quedó como, digamos, el gran culpable de eso fue Roberto Cavada. Porque, según el mismo Pepín Corripio, fue Roberto quien manejó eso muy alegremente, con unas alegorías y con unos símbolos de vestimenta, pues que evocaban al partido blanco. Si a eso usted le sumaba el auge victorioso previo a las elecciones o los resultados, daba a entender como que se podía ver que se estaba teledirigiendo a la opinión pública para asumir antes de que quien iba a ganar era Hipólito Mejía. Pues bien, en la redacción del periódico, y esto es historia revelada, en la redacción del periódico o de Telesistema, en el noticiario, Pepín Corripio bajó y le hizo un chousazo a Roberto Cavada delante de todo el mundo, acusándolo de ser el culpable de esa desgracia y vergüenza pública de que a él, uno de los empresarios más poderosos de este país, un carajo a la vela, un funcionario de quinta categoría, claro, visto desde los ojos de Pepín Corripio con su enojo, un don nadie, porque así es que esos empresarios ven a esa gente, un don nadie, ¿no?, llamado Roberto Rosario le cerró su canal. Era una discusión, hay una pela lengua en buen dominicano de todo el tamaño. Bueno, usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que Roberto Cavada se haya tomado esa atribución? Porque si Pepín baja a pelear con él, es porque entonces está convalidando la acusación que le hacen desde fuera, solo que está, pues, deslizando la culpabilidad hacia Cavada, más no él. Entonces, ahí queda convalidada la acusación. Entonces, usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo Roberto Cavada se tomó esa atribución? La respuesta es que es imposible que Roberto Cavada se haya tomado la atribución de picharle el juego político a Hipólito Mejía, a no ser que ya existiese un acuerdo entre Hipólito y Pepín Corripio, y que fruto del mismo, pues, Pepín le da instrucciones a Roberto Cavada. Es imposible humanamente, hablando de que Roberto Cavada haga eso a título de él. Eso no. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pepín? De manera hipócrita, muy simple. Hizo el show ahí delante de todo el mundo para que quede el mito de que esto se debió a un exceso o a un mal manejo de Roberto Cavada y disipar la más mínima duda de que eso vino de él. Porque el que estaba ahí de testigo, ¿no? Un asunto que Cavada hasta lloró. El que estaba ahí se va para su casa. Y lo que dice fue, mira, lo que pasó fue esto, parece que Cavada, el viejo bajó, se lo tragó, se lo comió delante de todo el mundo. Esa es mi lectura que hago de una situación que yo viví, porque en ese entonces yo trabajaba, yo era el director del programa de Roberto Cavada. Esto no tiene nombre en la emisora Nota Diferente. Yo no me como el cuento de que Pepín bajó, no, no. Eso fue un show montado por el mismo viejo don Pepín Corripio. Hago esta revelación para que usted abra los ojos y adquiera conciencia si aún no lo ha hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!